¡Suscríbete al canal! Una la mire doble pero de cuerpo Pero la mire doble Yo entiendo que hay muchas pasiones que están corriendo ahorita Que tenemos ahorita que las emociones a flor de piel Porque te lo juro soy en la culera y yo no lloro Pero lloré hace rato Al pampa y al vino vino, honey Para eso venimos acá a un reality show, ¿no? ¿Querían fama? Pues cómase en las chiquitas Mientras tanto yo sigo una semana más en La Drag Latina Nunca diré que no voy a hacer nada dos veces, ¿no? Pues ni modo, cabrones Así fue Realmente están pasando unas cosas que a mí no me gustan Están salvando gente que no se merece que lo salven Estamos hartos de gente básica Que usa lo mismo repetidos vestuarios quemadísimos Y de la que menos me cae bien Ni en el conde Mentira, mentira No, no es mentira Si no me cae bien No, a ver Bienvenidos a Drag Latina Bienvenidos a este maravilloso sueño Donde la música, el glamour, el brillo son los protagonistas Donde 10 preciosidades van a estar luchando por ganar ese título de Drag Latina Así que esto va a comenzar apenas Semana a semana van a luchar por mantenerse dentro de esta competencia Y poder llegar a tener ese ansiado título de Drag Latina Quiero darles la bienvenida oficialmente a cada una La verdad es que vimos en cada una de ustedes algo muy especial Queremos que el mundo las miren, las conozcan Tanto artísticamente como personalmente Que es lo más importante Ya que a través de la historia pueden ser todos todos invisibles Y eso hace que seamos parte de una historia muy especial ¡Dengan la luz! Aquí no se viene a jugar Aquí se viene a darlo todo Y tienen que demostrarlo desde el principio Y por si te queda alguna duda Hoy te voy a dar el show Y ya está Tenemos que poner todas bien perras Porque la que no, se va para afuera ¡Dengan la vida! ¡Dengan la luz! ¡Dengan la luz! ¡Dengan la luz! ¡Más am sinda типа! ¡Dengan la luz! ¡Chita, mamá! ¡Dengan la luz! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, cuidado con America por favor chicas! ¡No, no, no! ¡Mi palabra m Cuba, la misma que le pongo la Martala amor! Tu dijiste algo muy importante Y la felicidad desde nuestra meio De nuestra familia De nuestra familia de sangre Dino de la familia Es que realizamos este momento fuera Durante el tiempo Suerte Pedro